¡Muere! Pues ahora te muerto la boca Eres como el puto de Kuzumar, vete, descolocas Lo que toca mi objetivo es partirte un rato Y el tuyo ser parte de Rule 34 ¿O enfrentas contra mí en explosiones como artista? Yo creía que la puta Rule ya era la masoquista No te insistas, en la pista tu vida acabó Pues o te apartas de mi camino o te aparto ¡Joder! Anda que no grites Yo te enseñaré respeto con la magia más potente Para mí no eres un reto pues te grito ya que en verdad es fácil Ganar yo soy tu otro que así que por pena no te voy a dejar Las veces pareciste que el poder a todos has ganado Si más te va a enter all night y acabaste reventado También tú leas de que tu cosa ya te es súper dotado Te creíste ser la bomba hasta que te secuestraron Sabes el bofetón que te mereces, niña de mierda A mí no me toques ni un pelo ni un cagas, diluviar piedras Espero que atiendas lo que voy a decir Si viste lo que le hice a Oraraca, vale, te toca a ti Si dices que ganas tienes una mierda de criterio No tengo más que decir aparte de que soy un genio Que sigas de pie hoy en día la verdad es que es un misterio Ya que eres esa maga a la que nadie quiere en su gremio Lo que más te ridículo perderás otra vez Puesto que ya te derrotarán usando tu mismo poder Y pues esto te preguntarás ¿Qué ha pasado? Y por miedo vendrás de niño bueno todo repeinado Por lo que te pongan un mazal para que no la des Deseo una lección de eso que no soy tu madre Yo soy de un comido herida y con todo oro que lo juro La creación que le geste era con quien te daba duro Tal vez casi muere por tu diversión, esto es así Este demonio era brotar a tu clan sangre carmesí En fin, sobre el rey te reviento mil partes Tú me llamo Noma como a ti Ainsenise que hay partes Es que con tus círculos explosivos da la playa Tal imbécil de Xomus que me daría más batalla Mejor calla, porque ese monstruo gigante que te deja inmovil Tú lo llamas rey demonio, yo lo llamo zombie Voy a decirte una cosa que fijo, no te esperabas Siquiera que tu autoestima acabe destrozada Que se siente que la persona la que más admirabas No tocas en su poder, es inútil, ¿qué más odiabas? Pero para la sobrada aún no le he dado todo Tu bacán, todo lo que mi torilla, por eso te jodo Pero si esto lo hará mi coming, es tu fin de cualquier modo Ha sido para ti el nuevo villano de lodo El nuevo villano de lodo, mejor dicho, Last Life Se te deshace la ropa como en un hentai Ay, es que rocas con cara, apretan más que tú, joder Es la causa de muerte infantil, en ti será mí Pues no habrá otra opción Pero no te atarás con un título de campeón Ya que en el fondo eres otro segundrón Que ha perdido ante mí ¡Sinceraza!